buenos días mi gente ya estamos en el segundo día de competencia y esa gente está activado aquí cuéntame cuéntame estamos a ley de ocho minutos en qué máquina tú vas a participar en esta bestia en esa bestia una beta y vamos a ver aquí el teenager el más joven del grupo dime en qué moto la tiene una ktm bueno ahí está la gente ya listo preparándose para el gran inicio del segundo día de competencia de la risa en duro el 2024 mire 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 por ahí tenemos la gente mira por ahí tenemos a uno de los amigos aquí tenemos amigas que me va ayudando aquí la esposa de mi amigo que le dije que va a estar aquí dándonos la mano gracias a mi gente ella va a estar transmitiendo le el live de la salida estamos a ley de minutos y queremos que ustedes disfruten de toda esa emoción que te la llevas a razón porque siempre tenemos mucho más y diferente para ti y llegamos gracias a nuestros patrocinadores que siempre están presentes ahí vamos a ver la gente vamos a ver la gente estamos en vivo estamos en vivo un saludo saludo aquí aquí mira mira estamos listos mira 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 por ello activado todo el mundo todo el mundo activado vamos arriba mi gente vamos allá vamos a pasarle el teléfono a ella ahí tenemos a jimmy estamos a ley de cinco minutos para salir bueno aquí estamos aquí estamos en vivo la salida para que la gente pueda disfrutar de ella no raya 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 no r ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!